A ver que pasa aquí. ¡Quito! ¡Puma! ¿Y a ti? ¿Qué coño te pasa a ti? ¡Ah, cariño! ¿Cuánto tiempo sirve esto, Estolone? ¡Jame en paz! ¿Que lo has hecho? Pero si lo estabas poniendo verde. Yo lo único que hacía ayudarte. ¡Caraconejo! ¡Te quiero! ¡Ven conmigo! ¡Vámonos en bici a dar un pingui! ¡Déjame en paz! ¡Tenía novio y me la has quitado! ¡Pero mira! ¡Si soy calzoncillo un man, coño! ¡Me voy detrás de ti! ¡Eh! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ahí va! ¡Corre, cabrón! ¿Dónde ha ido? ¡Vamos, corre, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Corre, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Corre, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Corre, cabrón! ¡Quita al medio! ¡Aaah! ¡Saca de la queja puta! ¡Cuaca! No me digas que te he dado la cinta de carbón ¡Quieta! ¡Quieta! Me cago en la leche que me va a tirar afuera La pedorra esta... ¡Pero es una pedorra! Llego el huele en el culo que lo llevo cagao ¡Hijo de puta! ¡Guarra! ¡Hijo de puta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que cago en tu puta! ¡Mucha de puta! Venga, vamos para allá Esta vez si que te copio Vamos para allá ¡Hijo! Vamos que te cojo todavía, me cago en la leche ¿Dónde va? ¡Que la cojo! ¡Que la cojo! ¡Corre cabrón! ¡Corre cabrón! ¡Que la he pillado! ¡Corre! 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 ¡Me va a salir en el culo! ¡Uy! ¡Me va a salir en el culo tía! ¡Toma! ¡Quieta! 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 ¡Corre! ¡Quieta! ¡Vuelve el culo! ¡Es mía! ¡Vamos! ¡Corre cabrón! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en la! 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 puta taquilla. ¿Quién ha puesto la taquilla esa? Me cago en la leche. Vamos, sea lo posible. Vamos, corre. Cabrón. Una guarra. Toma. Me cago en la leche. Vamos, que todavía le ganamos. Me cago en la leche, puta. Vamos, corre. Por aquí. Buah, mierda, macho. Vamos, que ahora sí que le mandamos. Vamos a darle caña. No corras, bruja. Va con el culo del peso al culo. Me cago en la leche. Quita. Vamos, vamos, vamos. Chilla, chilla. Me va a dar igual. Bruja. 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 Vamos a ir. Ahí sí que me va a salir el culo ahora. Venga. Cuéleme este pedo que te tiro ahora. Mira a mi colzuncillo cagao. Vamos con Jumbo Man. Vamos a correr, cabrón. Que me quite la taquilla. Me vaya quitando la taquilla alguien, por favor. Me vayan quitando la taquilla. Vamos. Salga mal por el culo. Warringtonka. Anda, pedorra. Vete que no te quiero ni ver. Puma. ¡Gracias!